Miren como las cosas de la farándula, de la cultura popular, a nivel de ocio y entretenimiento sirven para ilustrarnos de cómo está realmente la sociedad. Por ejemplo, el tipo de sesgo imperante, en este caso, a nivel social. Todo el mundo se fijó en la indelicadeza de Carlos Durán. Ya nosotros hablamos de eso, establecimos que también existía una doble moral de la sociedad dominicana en un capítulo anterior. Pero ahora quiero fijarme en algo que no se ha tocado. Cuando dije sesgo imperante, me refería a que, bueno, Carlos Durán cometió para muchos una bajeza, indelicadeza, etcétera, etcétera. Pero, señores, ¿y el planteamiento inicial de Jessica Pereira dónde queda? Yo quiero que usted me diga a mí en qué aporta, en el ejercicio comunicacional, conocer el estado anatómico de la parte más íntima que compone la zona erógena de la compañera sentimental de Carlos Durán. Fue Jessica Pereira quien entró con ese bendito, entre comillas, debate. Y me digo yo, ¿eso era necesario? Enriquece saber eso. Pero además, aporta a ella misma como comunicadora en cuanto a que le sume como una gran entrevistadora. O sea, que ella haga esa pregunta porque yo no me cuestiono el concepto de su programa. No sé si ella lo entrevistó dentro del marco de Sin Tabú, pero para hablar temas sensuales, temas eróticos. Tú tienes que ser eso de explícito. Tú puedes ser creativo para explotar eso. Sin Tabú, lo que quieres vender. Pero hacer ese tipo de preguntas es básicamente irte por lo fácil y pretender ganarte el dinero de la manera más poca, digamos, con el mínimo esfuerzo sería eso. Sí es que hay esfuerzo en hacer eso. Pero bueno, la gente nunca se cuestionó a Jessica Pereira porque si Carlos Durán lo hizo mal con la respuesta que dio, también Jessica Pereira lo hizo mal. Porque incluso si usted se queja de que Carlos Durán quebrantó la imagen de una niña con su analogía, pues en esa misma línea tenemos que quejarnos de Jessica Pereira que también quebrantó la imagen de la mujer como tal. Porque en ningún escenario para una mujer sobresalir ante quien sea necesita ella precisar el estado anatómico de ese elemento que envuelve y le da forma a la parte más íntima de su zona erógena, los labios aquellos a los que se refirió Jessica Pereira. Pero nadie atacó a Jessica Pereira porque en todos los ámbitos que Carlos Durán es visto como un transgresor, también como un transgresor tenemos que ver a Jessica Pereira. Pero a ella es evidente que le salvó del ataque su condición de ser mujer y ahí tenemos un sesgo imperante. En este caso un sesgo denominado como lo que se conoce hoy en día de género y es un sesgo imperante que primero no nos permite ver cualquier problema de manera 360, de manera holística. Porque fíjense cómo agarramos y le entramos solamente a Carlos Durán. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que ese sesgo imperante no nos permite analizar el impacto directo de todos los componentes envueltos en una problemática. Por lo tanto la problemática se aborda de una manera, digamos, de una manera a la mitad. Y entonces la desconsideración de ella hacia la figura de la mujer, ¿dónde queda? Claro que es una desconsideración, por lo que dije primero. Entonces una mujer se reduce a eso que planteó ella ahí. No, por solo hacer un ejercicio retórico simple. Ahí van dos ya. Pero lo tercero, a la hora de hacer juicios equilibrados, a la hora de ser la sociedad justa, en este caso justo no es sacar a Carlos Durán de lo que le toca, no, no. En este caso ser justo es que a ella también le tocaba, pero la liberaron de su parte de responsabilidad social por ser mujer. Lo otro es que ese tipo de comportamientos sociales tiende a promover la mediocridad por parte del género o el segmento social que se ve beneficiado por ese sesgo. Y aquí tenemos un ejemplo en Jessica Pereira. Son muchas las cosas que se pueden desprender de lo que acabamos de ver. Aquí el único culpable, aquí el único mediocre es Carlos Durán. Y va a decir yo por un momento Kevin Durán. Aquí el único, Carlos Durán. Por eso entonces la pregunta totalmente innecesaria, pregunta necia, pregunta de una persona que no tiene creatividad conceptual para elaborar preguntas. Lo digo porque a Jessica Pereira, el mismo Alofoque la ha vendido como una mujer, digamos, vamos a ver una mujer estructurada conceptualmente hablando. Pero ese ejercicio que ella hizo ahí me demuestra todo lo contrario. Ojo, no estoy hablando del programa de ella o el concepto como tal. Yo simplemente me digo cuál es la gracia en ser explícito. Me pregunto yo, cuál es la gracia, el valor agregado en términos de comunicación en ser explícito. Tu programa se llama Sin Tabú. Perfecto. Me parece que el título como tal te explica al vuelo de qué se va a hablar. Pero entonces cuando usted va ahí, hace un ejercicio totalmente straight, totalmente plain, como se dice. Totalmente flat en torno a tus abordajes y por eso tú preguntas sobre los labios aquellos de la pareja sentimental de un fulano de tal. En este caso, el suso dicho, Carlos Durán. Pero la sociedad solamente le recrimina a él. Jessica Pereira también tiene que ser sentada en el banquillo de los acusados. Jessica Pereira también tiene que pasar por el sedazo del escrutinio público. Porque si usted ve la secuencia, la que inicia la sandez aquella fue ella. Con su pregunta total e inequívocamente estúpida. Jessica Pereira. Ah, pero la sacamos del asunto porque la sociedad, hombres incluidos, estamos prejuiciados en contra de lo masculino. Por el machismo, por el patriarcado, etc. No, eso que vimos ahí no es el juicio completo. Aunque yo lo analicé inicialmente desde otra perspectiva. Pero no se me podía quedar ese detalle. Si usted va a analizar eso, tiene que meter en la ecuación la pregunta torpe e innecesaria que hizo Jessica Pereira. Esta es otra reflexión desde las calles de Santo Domingo. Estaremos compartiendo más con ustedes, entre otros conceptos, ¿no? Aprovechando cómo está el tránsito de la urbe al momento que estamos en esta grabación. Son ya las 7 de la noche y estamos por aquí, por los Prados. Vamos, vamos, vamos ahora a partir la Gustavo Mejía Ricard. Gracias por la atención que dedicaron a este comentario. Y por cierto, como ustedes son entes pensantes, pueden también dejar su impresión en la cajita para esos fines en este video. ¡Suscríbete al canal!